He decidido hacer cuatro audios continuos para explicarle a los venezolanos por qué considero que debemos votar masivamente para lograr el cambio político que necesita el país. La realidad venezolana me ha llevado a definir con precisión cuál es, a mi juicio, la meta principal que estamos buscando. Esta es derrotar electoralmente a Maduro y a su diezmado respaldo partidista. He hecho grandes esfuerzos por prescindir de todo lo que no es significativo en este momento y apartar aquello que pueda entorpecer el logro de ese objetivo urgente y necesario. Ha sido un esfuerzo exigente de meditar a síntesis con disciplina y con el pragmatismo necesario para definir una ruta sencilla con la que todos estemos de acuerdo y en la que nuestra contribución sea posible sin riesgos o amenazas. La regla de oro ha sido encontrar fórmulas que no representen un riesgo para la integridad de los venezolanos. Definir la derrota de Maduro como la meta principal nos permite ver con claridad lo que queremos lograr y así concretar lo que debemos hacer. Si queremos derrotar a alguien debemos hacer todo lo que facilite ese resultado. Por ejemplo, apoyar los liderazgos naturales con arraigo local, verificable y cierto. Si algún candidato es para nosotros o nuestro partido más conveniente porque es de nuestras filas, pero su liderazgo es menor al del otro líder en la misma región, debe privar el interés y bienestar colectivo, es decir, priorizar la meta principal que es derrotar al madurismo y apoyar a ese candidato natural que tiene mayores niveles de aceptación y popularidad, pues es el candidato que nos asegura la victoria. Esta es una forma simple y pragmática de definir el camino que nos puede asegurar el triunfo.